El domingo 23 de febrero se anunciará la compra del tomógrafo para el Hospital Alvear. El intendente Juan Pablo Luque anunció el aporte de 5 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Otros 10 millones los pondrá la provincia del Chubut y los 5 millones restantes, las empresas petroleras que ya comprometieron su aporte. El Hospital Alvear es un ícono para Comodoro Rivadavia, sobre todo para la historia de YPF y de lo que significa el Hospital Alvear en su historia en nuestra ciudad. Y en ese sentido, para nosotros es un crimen que todavía un hospital como este no tenga un tomógrafo para hacer un estudio y hay que trasladar un paciente cada vez que tiene que hacerse un análisis en ambulancia desde el Hospital Alvear hasta una clínica privada o hasta el Hospital Regional. Con los peligros que eso conlleva, ¿no? Sí, con lo cual nosotros entendíamos que era importante lanzar una campaña para la compra del tomógrafo. El municipio automáticamente decidió y antes de ayer le entregamos el subsidio a la Fundación Marcelino Reyes de 5 millones de pesos. Me reuní con el Ministro de Salud ayer también y se comprometió a bajarnos un importe de 10 millones de pesos. Con lo cual estamos en 15 millones de pesos recaudados de un total de 20 millones de pesos que vale el tomógrafo. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Les informamos que este domingo 23 de febrero, a partir del mediodía, Canal 9 transmitirá en vivo y en directo los actos oficiales por el festejo de los 119 años de nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.